Atele pues, para comenzar con mucho gusto al cocho Las cortinas que están descoloridas, claro que sí ¿Qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida Tú estás despintándote, decorando tus sueños Hoy estoy de amigo con la luna La verdad no atrapó el sueño Me siento algo grave, pero también contento Dime que me quieres, dime que me amas Dímelo por favor Dime que me quieres, dime que me extrañas Dímelo corazón Las cortinas de aquel cuarto eran lindas Tu tierna fría en la estigenia Yo cuando te miro, mis ojos brillan Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, oh Oh, hearing Oh, voy a decir Después de carácter OJ Yo head Y oje Ma Las cortinas de aquel cuarto eran lindas Tu tierna piel es trigueña Yo cuando te miro, mis ojos me brillan Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, oh Ande, lo voy a escuchar, comencemos con mucho gusto Continuamos con más de los temas